Canal 6 TV Para consentir a las mujeres de Ixtapaluca este próximo martes 8 de marzo, el Área de Cultura de Belleza del Sistema DIF municipal realizará de manera gratuita la decoración de uñas y el planchado de cejas a 100 mujeres ixtapalucenses, esto como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Isabel Bello Rosas comentó que uno de los objetivos que tiene esta área es contribuir a que las mujeres se empoderen a través de un oficio que pueda ayudar a la economía de sus familias. El curso es de Cultura de Belleza y va completo, lo que es bases, tinte, rayos, corometría, uñas, peinados, tratamientos capilares, o sea va completo para, no sé, para entrar a una estética o poner una estética en casa. Dentro de este curso las alumnas conocerán algunas técnicas y tips para realzar la belleza de la mujer sin invertir grandes cantidades de dinero. Están realizando mascarillas de yogur que son para pieles jóvenes, es para aumentar su piel de la chica o para que no tengan granitos en la cara, etc. Y la de avena son para personas maduras, ya sea para limpiar la cara, para pecas, para aumentar su piel porque nuestros cambios hormonales a veces son muy drásticos, ¿no? Entonces necesitamos una ayuda en la piel pues para que normalmente aparte de la crema. Aquí las mascarillas son naturales, no usamos marcas, no usamos nada, usamos pura mascarilla que tenemos, no sé, avena, miel, leche, son cosas naturales que nosotros podemos tener en nuestra casa y que las alumnas no gasten tanto. Por su parte las alumnas manifestaron encontrar en este curso una oportunidad para salir adelante y se visualizan como triunfadoras y grandes empresarias. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este curso? Es todo, las mascarillas, las bases, cortes de pelo, es bien interesante. Estoy empezando a aprender a poner carretos. Me gusta, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención siempre. Un ahorro familiar. Apenas entré y estoy este hace mucho, no quiero aprender a poner más, ser estilista de las grandes. ¿Cuáles son los beneficios que tú encuentras aquí en este curso de belleza? A poder encontrar un futuro mejor para mí y para mi hija. El curso matutino de curso de belleza se imparte de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el vespertino de 3 a 6 de la tarde y el curso sabatino intenso es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los costos son de 50 pesos la inscripción y 100 semanales y los sábados 50 de inscripción y 50 la clase intensa. Con información de Dennis Mondragón, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.